Austin Palau revela que ya convive con Flavia Laos tras cumplir 6 meses de relación Austin Palau y Flavia Laos son una de las flamantes parejas de la farándula peruana El integrante de Esto es Guerra dio una exclusiva entrevista para Shirley y Arica Donde confesó que prácticamente ya convive con Flavia Laos Se podría decir que convivimos porque de la semana que tiene 7 días Pongámoslos que 5 veces a la semana ella se queda o yo voy a su casa y me quedo Se podría decir que ya es una convivencia Dijo al programa de Youtube Es un paso más allá, nunca lo he hecho en mi vida, es algo nuevo para mí Convivir con mi pareja me parece un paso bien fuerte Sentenció a Austin Palau Austin Palau confiesa que aplica el 50-50 con Flavia Laos porque no le alcanzaría el dinero Es mi realidad Austin Palau tuvo una reveladora entrevista con Shirley y Arica Donde habló de su relación con Flavia Laos Con quien tiene casi 6 meses de romance El cantante dio más detalles de su relación sentimental Donde él aplica el 50-50, es decir que divide los gastos con la influencer cada vez que salen o viajan Él reveló que paga todo mitad mitad con Flavia Laos En ese momento Shirley y Arica intervino y dijo que Austin aplica el 50-50 con Flavia Pagar todo a medias al europeo mitad mitad comentó Austin le dio la razón y dijo que así tiene que ser Pero explicó por qué lo hace porque obviamente no le alcanza el dinero Si es que pudiese tener el poder adquisitivo de algunas personas que a lo mejor perciben más dinero No tendría ningún problema en pagar todo Pero no es mi realidad Sentenció Palau No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!